En un mundo lleno de información y múltiples voces que claman por nuestra atención, es vital discernir la verdad de la falsedad. Hoy exploraremos el peligro de escuchar a falsos maestros, una advertencia que resuena a través de los siglos desde las páginas de la Biblia. 2 Corintios 11, 13, 15 nos advierte lo siguiente, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, pues Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es gran cosa si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esta cita bíblica nos advierte sobre la presencia de falsos maestros dentro de la comunidad cristiana. Pablo alerta a los corintios sobre estos individuos, describiéndolos como falsos apóstoles y obreros fraudulentos que se presentan como si fueran enviados por Cristo. La idea principal aquí es que en medio de la comunidad cristiana pueden surgir líderes que, en lugar de promover la verdad del Evangelio, difunden enseñanzas erróneas y buscan su propio beneficio. La importancia de esta advertencia radica en proteger la integridad de la fe cristiana y la salud espiritual de los creyentes. Los falsos maestros pueden ser engañosos, presentando un mensaje que parece piadoso, pero que en realidad desvía a las personas del verdadero camino de Cristo. La referencia a Satanás disfrazado como ángel de luz subraya la sutileza del engaño, lo que resalta la necesidad de discernimiento y vigilancia espiritual en la vida cristiana. Esta enseñanza nos insta a estar alerta y ser prudentes en nuestra búsqueda de la verdad. Nos anima a examinar cuidadosamente las enseñanzas que recibimos, comparándolas con la palabra de Dios, para discernir si son genuinas o falsas. También nos recuerda la importancia de desarrollar una relación íntima con Dios, a través de la oración y el estudio de la Biblia, lo que nos fortalecerá contra la influencia de los falsos maestros y nos guiará hacia una comprensión más profunda de la verdad de Cristo. En la iglesia de Corinto, los falsos predicadores mencionados por el apóstol Pablo no son identificados específicamente en las Escrituras. Sin embargo, a través de las epístolas de Pablo a los corintios, particularmente en las cartas de 1 y 2 corintios, se pueden inferir ciertos problemas y desafíos que enfrentaba la comunidad cristiana en Corinto, incluyendo la influencia de falsos maestros. Pablo menciona varios problemas dentro de la iglesia de Corinto, como divisiones, inmoralidad, disputas sobre asuntos legales, abuso de los dones espirituales y problemas doctrinales. Los falsos predicadores probablemente estaban asociados con algunas de estas problemáticas, promoviendo enseñanzas erróneas, comportamiento inmoral o una actitud divisiva. Pero ¿cómo podemos identificar a estos falsos maestros? La clave está en la palabra de Dios, al igual que los vereanos, mencionados en Hechos 17-11, quienes recibían la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Nosotros también debemos ser diligentes en estudiar las Escrituras para discernir la verdad. La cita bíblica de Hechos 17-11 enfatiza la importancia de estudiar diligentemente las Escrituras para discernir la verdad. La idea principal es que, al igual que los vereanos, los creyentes deben recibir la palabra de Dios con atención y dedicación, examinándola cuidadosamente para verificar su autenticidad y veracidad. Este pasaje resalta la responsabilidad individual de cada creyente de comprometerse activamente con el estudio de la Biblia, en lugar de depender ciegamente de la enseñanza de otros. Al hacerlo, fortalecemos nuestra relación con Dios, nos equipamos para enfrentar desafíos doctrinales y nos capacitamos para discernir entre la verdad y el error en un mundo lleno de enseñanzas variadas y a menudo engañosas. Además del análisis de las Sagradas Escrituras, Jesús nos enseñó en Mateo 7-15-20 que los falsos profetas se pueden identificar por sus frutos, es decir, por las acciones y resultados de sus enseñanzas en la vida de las personas y en la comunidad. Esta enseñanza resalta la importancia de observar cómo las doctrinas y prácticas promovidas por un maestro afectan el carácter, la moral y la fe de quienes la siguen. Los frutos pueden manifestarse de diversas maneras, como la transformación positiva en la vida de los creyentes, el amor y la unidad dentro de la comunidad, el testimonio de vidas cambiadas por el Evangelio y el crecimiento espiritual que lleva a una mayor semejanza con Cristo. Por otro lado, las enseñanzas falsas pueden conducir a la división, el egoísmo, la manipulación y la explotación de los seguidores, así como a un enfoque distorsionado de la fe que se aparta de los principios bíblicos. Es importante destacar que la evaluación de frutos no se limita únicamente a las acciones visibles, sino que también implica discernir la motivación y el corazón detrás de las enseñanzas y prácticas. Los cristianos debemos estar atentos a los indicadores de arrogancia, codicia, falsedad o falta de amor que pueden revelar las verdaderas intenciones de un maestro. Al observar y discernir los frutos, los creyentes podemos tomar decisiones informadas sobre a quién seguir y qué enseñanzas abrazar, en línea con la voluntad de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo. La fe verdadera no se basa en el carisma de un líder, sino en la solidez de las escrituras. Al mantenernos firmes en la enseñanza bíblica y en la comunión con otros creyentes, podemos protegernos del engaño y crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, la verdad te hará libre, pero el error puede esclavizarte. Mantén tus ojos y tu corazón abiertos a la verdad. Y no te dejes llevar por palabras vacías que suenan bien, pero están vacías de la verdadera sabiduría que viene de Dios. Por otra parte, quiero hablarte de un tema muy importante. Y es que en el vasto océano de información que es Internet, es fácil perderse en las olas de contenido que inundan nuestras pantallas. Hoy, quiero compartir con ustedes una historia que nos recuerda la importancia de ser selectivos con lo que consumimos en redes sociales, especialmente en plataformas como YouTube. Dice lo siguiente, Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Estas palabras escritas en 1 Corintios 10-23 nos invitan a reflexionar sobre nuestras elecciones diarias. En un mundo donde la variedad de voces y opiniones es abrumadora, es crucial discernir qué mensajes nutren nuestra alma y cuáles podrían desviarnos. Esta cita bíblica nos recuerda que, si bien tenemos libertad en Cristo, no todas nuestras elecciones son beneficiosas o edificantes. Esto nos lleva a considerar no sólo la licitud de nuestras acciones, sino también su impacto en nuestra vida espiritual y en la de los demás. En un contexto donde la información y las influencias están al alcance de un clic, es esencial ejercitar el discernimiento para seleccionar cuidadosamente lo que permitimos que entre en nuestras mentes y corazones. Esto implica cultivar una conciencia sensible a la voz del Espíritu Santo, quien nos guía hacia la verdad y nos alerta sobre aquellas influencias que podrían alejarnos del camino de la fe. Al hacerlo, podemos tomar decisiones informadas que nos fortalezcan espiritualmente y nos ayuden a crecer en nuestra relación con Dios y en nuestro servicio a los demás. Imaginemos un jardín, donde cada vídeo que vemos es una semilla que plantamos. Algunas semillas crecerán en árboles frondosos de conocimiento y sabiduría, mientras que otras podrían ser malas hierbas que confunden y distraen. Es nuestra responsabilidad como jardineros de nuestra mente. Elegir con cuidado qué semillas permitimos que echen raíces. En este jardín también hay maestros que ofrecen su guía. Pero ¿qué pasa cuando los maestros son muchos y sus lecciones contradictorias? La Biblia nos advierte en Efesios 4.14 que no debemos ser niños fluctuantes llevados por doquier con todo viento de doctrina. En lugar de escuchar a una multitud de maestros, debemos buscar aquellos cuyas palabras están alineadas con la verdad y la luz. El mensaje que quiero darte es que mientras navegamos por las aguas digitales, recordemos seleccionar con sabiduría el contenido que permitimos entrar en nuestras vidas. Que nuestras elecciones reflejen nuestro deseo de crecer, aprender y acercarnos cada día más a la verdad que nos ha sido revelada. Recordemos que en el comienzo, Dios creó un jardín perfecto, un paraíso de armonía y paz. Pero incluso en este lugar de perfección se escondía una amenaza, la serpiente, astuta más que cualquier bestia del campo que Jehová Dios había hecho. Y la serpiente dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3.1. Esta pregunta, aparentemente inocente, fue el comienzo de una tragedia. La serpiente, representando a los falsos maestros, utilizó la duda para engañar a Eva, llevándola a cuestionar la palabra de Dios. Así como Eva fue engañada, hoy también existen aquellos que distorsionan la verdad para sus propios fines. La historia de Eva y la serpiente no es sólo un relato del pasado, sino una lección eterna sobre la vigilancia y la fe. Nos recuerda que debemos buscar la sabiduría y la guía en la palabra de Dios para no caer en las trampas de aquellos que buscan desviarnos del camino de la verdad. Además, este pasaje también nos alerta sobre el peligro de ceder a la tentación cuando dudamos de la bondad y el propósito de Dios. Eva fue persuadida por la sugerencia de que Dios estaba ocultando algo valioso de ella, lo que la llevó a desobedecer y pecar. Esto nos enseña la importancia de confiar plenamente en la bondad y la sabiduría de Dios, incluso cuando enfrentamos situaciones difíciles o no entendemos completamente su plan. La Biblia nos advierte sobre estos engaños. En 2 Pedro 2, 1 leemos, Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Este pasaje nos enseña la importancia de estar alerta y discernir la verdad en medio de un mundo lleno de falsedades. En la travesía de nuestra fe, a menudo nos encontramos en la encrucijada de múltiples voces y direcciones. Hoy nos sumergiremos en consejos prácticos para fortalecer nuestro crecimiento espiritual, una guía para mantenernos en el camino que conduce a una relación más profunda con Dios. Hebreos 13, 7, 8 nos exhorta, Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la importancia de escuchar a nuestros pastores locales, aquellos que nos guían semana a semana con enseñanzas que resuenan con la verdad eterna de Cristo. Ellos son faros en nuestra comunidad, ofreciendo una doctrina consistente que nos ayuda a crecer en nuestra fe. Pero en esta era digital, es fácil caer en la trampa de seguir a innumerables maestros en las redes sociales. La sugerencia es clara, limita tus influencias. Elige sabiamente a aquellos que se centran en Cristo y cuyas enseñanzas están arraigadas en la solidez de la palabra de Dios. La narrativa de nuestra fe no es un cuento pasajero, sino una historia viva que se teje día a día. Al igual que los constructores de una casa, debemos asegurarnos de que cada ladrillo, cada enseñanza que recibimos, esté alineada con la verdad de las Escrituras. Solo así, nuestra casa espiritual podrá resistir las tormentas de la vida. Recordemos mantener nuestros ojos fijos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Porque al final del día, nuestro crecimiento espiritual se mide no por la cantidad de voces que escuchamos, sino por la calidad de la palabra que echamos raíces en nuestros corazones. Ya casi estamos llegando al final del video. Sin embargo, antes de terminar, quiero compartir contigo este relato que nos sumerge en la lucha entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la falsedad. En los tiempos antiguos, cuando las arenas del desierto aún guardaban secretos y las estrellas eran faros en la noche, vivía un pueblo sediento de sabiduría. Se reunían en la plaza central, bajo la sombra de una antigua higuera, para escuchar las palabras de los predicadores. Uno de ellos, el carismático Hiram, se alzaba sobre una roca y proclamaba sus visiones celestiales. Sus palabras eran las siguientes, Oh amados hermanos, escuchadme, pues he visto la luz en el monte sagrado. El camino hacia la salvación es estrecho, y sólo aquellos que sigan mis palabras serán redimidos. Creed en mí, y seréis bendecidos con riquezas y salud eterna. La multitud lo aclamaba, pero había un anciano sabio llamado Ezequiel, que permanecía en silencio. Ezequiel conocía las Escrituras y había memorizado cada versículo. Sabía que la verdadera fe no se basaba en promesas terrenales, sino en la humildad y el amor al prójimo. Un día Ezequiel se acercó a Hiram y le preguntó, ¿has leído el libro de los proverbios? Allí se dice, el que se enriquece rápidamente no quedará sin castigo. ¿No crees que debemos enfocarnos en la compasión y la honestidad, en lugar de la prosperidad material? Hiram se rió y respondió, Ezequiel, eres un viejo necio. Mis visiones son más poderosas que cualquier antiguo proverbio. La gente necesita milagros, no sermones aburridos. Pero Ezequiel no se rindió. Citó el Salmo 119, Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Explicó que la verdadera luz venía de la palabra de Dios, no de las palabras grandilocuentes de los hombres. La multitud comenzó a dudar, y algunos se alejaron de Hiram. La historia de Ezequiel se propagó por todo el pueblo. La gente comenzó a cuestionar a los predicadores y a buscar la verdad en las Escrituras. Hiram, en su orgullo, se volvió más desesperado y sus visiones más extravagantes. Pero Ezequiel seguía firme, recordando a todos que la fe verdadera no se basa en espectáculos sino en la relación personal con Dios. Y así, hermanos y hermanas, aprendemos que debemos discernir con sabiduría. No todos los que se alzan como profetas son verdaderos mensajeros. Algunos buscan fama, poder o ganancias personales. Pero aquellos que siguen el camino de la humildad y la verdad encontrarán la luz que ilumina sus corazones. Espero que esta historia te inspire a reconocer y alejarnos de los malos y falsos predicadores de la fe. Que busquemos la autenticidad y la compasión en nuestras creencias. Y que, como Ezequiel, seamos valientes en nuestra búsqueda de la verdad. Este ha sido el video de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya servido. Déjame tus comentarios, preguntas o sugerencias. Y recuerda, Dios te ama, te llama y te espera. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.